Érase una vez la Feria del Libro de San Sebastián de los Reyes, un espacio fantástico en el que durante una mañana convivieron pequeños y grandes lectores y lectoras, bibliotecas, librerías, autoras y autores y personajes reales que se hicieron de cuento o de cuento que se hicieron realidad. Hemos comprado un par de libros y ahora viendo el espectáculo. Está súper chula, muy creativa para los niños, aprendiendo y nos podemos integrar también con otros niños. Está muy guay todo. Localizada en el punto de lectura de las bibliotecas municipales, la estación de partida, en la que las y los peques consiguieron el único pasaporte válido para hacer este viaje. Es un pasaporte que tienen que completar los niños, visitando nuestro stand y leyendo su libro con nosotros, participando en los talleres y también visitando o comprando en la librería. Se van poniendo sellos, luego vienen por aquí de nuevo y les damos un regalito. El tren de actividades en torno a la lectura se puso en marcha a las 11 de la mañana y entre las estaciones, la ópera infantil interactiva, el juego de Verdi o el taller de escritura de la asociación ACUDE. La idea es que hagan su propio cuento, o sea, con portada, que coloreen, que hagan su propio libro y se lo lleven a casa con la historia que les salga. Caseta en la que también tuvimos ocasión de conocer su concurso de relato, del que ya han surgido cuatro libros y para el que actualmente está convocada la quinta edición. Esto está abierto, hay tres categorías como siempre, infantil, juvenil y de adultos y bueno, esperamos que haya mucha, mucha participación. Pronto vendrían nuevas paradas desde los talleres de infancia organizados por el Centro Joven, marca páginas, scrapbooking y también tenemos lettering. Sí, hoy tenemos muchos talleres, desde 9 a 13 años aproximadamente, que son las edades que rondan infancia. Hasta dos encuentros con autoras y autores. Aquí también durante toda la mañana se recogieron dibujos sobre el momento histórico o el personaje preferido de la Fundación de San Sebastián de los Reyes, concurso en el que han participado escolares de la ciudad. La verdad es que muchos a estas horas, que todavía es pronto, claro, hasta las dos y media. Y por supuesto que antes de irnos también tuvimos ocasión de hablar con un montón de autores y autoras presentes en el evento, que pasaron gran parte de la mañana firmando sus libros, entre ellos el mismísimo Cervantes. ¿Qué tal, Francisca? Vosotros que ya la conocéis. ¿Qué tal? Que visitaba la ciudad para celebrar con nosotros el 2 de mayo. Un espectáculo familiar que ponía la guinda literaria a este viaje por los libros que podemos seguir realizando en las bibliotecas y las librerías de Sanse el resto del año. Por supuesto, porque pones tu imaginación en ello y es lo más divertido que hay leer.